El conductor de la voz argentina compartió desde su cuenta de Instagram y desde la del pequeño, las tiernas postales de las mini vacaciones del bebé en Pinamar y de inmediato consiguió miles de, me gusta, y comentarios cariñosos. Inspeccionando en los bosques, escribió Alejandro Vieve junto con una imagen del nene que hace un mes cumplió un año, muy canchero con un jean y una campera, en medias, basta, lo amo fuerte, siempre hermoso, ay gordo, bello, bebé perfecto, y, ojos de cielo, te como, fueron algunos de las opiniones de los usuarios de la red social. El trayecto de Buenos Aires a Pinamar, Mirko se entretuvo escuchando canciones de María Elena Wals, se redescubre los temas, excelente compositora, escribió Marley junto con una foto de él y su bebé en el auto. ¡Gracias! ¡Gracias!